Este domingo en el épico Estadio del Manciche, el estratega argentino Fabián Bustos tomará las riendas del equipo crema en su debut frente a Carlos Manuxi. Con el peso del centenario sobre sus hombros, el plantel merengue se embarca en la misión de alcanzar el bicampeonato y trascender en la Copa Libertadores bajo la dirección de Bustos, quien tomó el puesto de Jorge Fesati. La expectativa es alta y el deseo de conquistar todos los torneos palpita en el aire, marcando el inicio de un año histórico para la institución. Pero, ¿han cumplido las contrataciones con las expectativas? La mira se posa sobre Diego Dorregaray, el atacante argentino que aunque recién llegado a tierras peruanas, ya genera controversia. Dorregaray fue titular en los tres partidos amistosos que tuvo Universitario y el periodista Horacio Zimmerman sin morderse la lengua ha expresado sus dudas sobre si Dorregaray es el delantero de la categoría que Universitario necesita. En medio de críticas y cuestionamientos, la incógnita sobre el rendimiento del argentino persiste. Zimmerman señala que, si bien Dorregaray tiene sus virtudes, su jugada en la cancha es igual al de Alex Valera y esto podría generar problemas en la ofensiva crema. Una observación contundente que plantea la necesidad de un delantero que aporte un enfoque diferente al juego. La polémica está servida y la pregunta que resuena es si el nuevo fichaje cumplirá con las expectativas de una temporada tan crucial. En el frente de ataque, Dorregaray comparte escenario con nombres como Alex Valera, Christopher Olivares, Edison Flores y José Rivera. La diversidad de opciones da lugar a la especulación sobre la formación titular que desplegará bustos a medida que avanza la temporada. Con dos torneos en el horizonte, la mezcla de talentos en el once inicial será clave para enfrentar los desafíos que se avecinan. ¿Será Dorregaray el nueve que conquiste corazones y lleve a los cremas a nuevas alturas? Acompáñanos en este emocionante viaje futbolístico y descúbrelo por ti mismo. No te pierdas ni un detalle de la acción en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y vive la pasión del deporte con nosotros. Con la U hasta el final.